Lo más seguro es que dentro de cuatro meses me haya quedado sin trabajo y sin pareja, eso es lo más seguro, pero a mí me gusta siempre cuando veo un problema, generalmente me gusta tirarme de cabeza. Yo creo que a los cuatro meses tiene que ir todo perfecto en general para seguir con una persona. Nos estáis conociendo, es la luna de miel, no me dejaría llevar por esa euforia, no tendría hijos porque me lo dejeses con los cuatro meses. Hay un punto en el que tú no puedes esperar, tú no puedes hacer esta cosa de pues bueno, lo pensamos, vamos a disfrutar un tiempo, dediquémonos a tal... Hay un punto en el que el número de probabilidades empieza a caer como se nos caen las carnes y engordaremos con la menopausia y entonces tú no puedes estar pensando espérate un poquito que me lo pienso. ¿Pero meses tipo un mes o tipo doce meses? Doce causas. Tipo seis meses. Que a partir no es ya el más caro. Si es que los seis meses son un clave, sí. Porque un actor se entiende que puede entretener de alguna manera diferente o contar su vida de una manera, capaz que eso que decís de lo que proyectas, el actor lo proyecta de otro lado, me parece. Me gustaría poder hacerlo, pero soy súper pudoroso. Soy súper vergonzoso. Sé que aquí puedo decir muchas tonterías y tal, pero yo delante de la televisión dos meses y medio, pero ni escribiendo, ni en un reality de periodistas. Mandaríamos muchos el mensaje salvar, salvar, salvar. Tienes que dejar tu trabajo para apostar por el amor. O sea, el amor que has encontrado o el trabajo que llevas soñando toda tu vida. Exacto. Bueno, empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes. Ricardo Gómez, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estamos? Andrea Estefanoni, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángeles Caballero, buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Javois, muy bueno. Hace tiempo que no coincidís los dos, ¿no? Sí, había rumores de nuestro distanciamiento, cosa que queremos desmentir. Queremos que se quede aquí, en la parcela íntima, ese distanciamiento, que no trascienda. Es un rencor sordo. Bien, después de este momento procedamos. Las normas de los Idiotes son facilísimas. Cuatro amigos, algunos os conocéis, otros no. Os he pedido que traigáis pensado un dilema, el que os dé la gana, y la única condición es que a la hora de plantearlo, hagáis que entremos en ese dilema, que lo contéis de tal manera que nos metamos de cabeza en ese dilema, pero que no intuyamos qué es lo que pensáis sobre vuestro propio dilema. Porque vais a ser los últimos en decir lo que vosotros de verdad pensáis sobre vuestro dilema. Si lo dijerais antes, estaríais condicionando la conversación, entonces vais a ser los últimos en posicionaros sobre el dilema. Vale. Voluntarios, alguien que quiera empezar, por ejemplo, Javois. Vale. No, la verdad es que veníamos de camino y quería empezar hoy. Porque tengo el dilema fresco, se me ocurrió hace poco. Hace poco, ¿cuánto? Hace poco, es 30 segundos. Cuando estabas diciendo las reglas. Dijo, rápido, 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 no te olvides. Una reunión de antiguos alumnos, pues no sé, 30 años después, esta reunión es de antiguos alumnos, que por cierto, estoy leyendo, perdón, la cuña Javier Arguello, cuatro cuentos cuánticos, creo que se llama libro, y hablaba de que las reuniones de antiguos alumnos siempre las convoca al que le va bien, ¿sabes? No hay el tipo, ¿sabes? El tipo que lleva cuatro años parado y dice, voy a reunir a todos. Para hablar de mis miserias. No, no, siempre hay un hijo de puta el que va de coña a la vida y dice, venga, que voy a apagonearme. Bueno, pues, reunión de antiguos alumnos, vas, un reencuentro con las caras de entonces, todos los compañeros y demás, es una comida que se va alargando, empieza la sobremesa y en medio del atardecer, no sé, siete, ocho de la tarde, estáis ya con copas, ¿no? Se abre la puerta del lugar en el que estáis, los que vais quedando porque otros ya se han marchado, y de repente entras tú. ¿Cómo que tú? Entras tú hace 30 años. Entras tú, tu pelo paja, pobre, cobrizo, los ojos tuyos, esos azules acuosos del color del Pacífico, cuando se pone el sol en el Pacífico, que yo nunca lo he visto. No sé, te quedas deslumbrado. O sea, veréis un chaval que se parece a ti. Ante tu presencia misma de hace... No, no, te parece no, eres tú de pequeño. No, 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 efectivamente, es una copia tuya. Ah, vale, ok. Una copia tuya. Y tú te quedas... No, 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 no. Javois español, español Javois... Vale, vale, no, no sabía... O sea, es un chaval que se parece muchísimo a ti. Sí, sí que es clavado, tío. Es un chaval de 20 años o de 19, 18, pero que es igual que tú. Y te quedas completamente en shock y este chico se acerca a una de las antiguas alumnas, Susi, funcionaria de correos, con la que tú recuerdas haber tenido un lío en su momento. Hace 30 años, ¿no? Hace 30 años y le da dos besos y ella sonriendo al grupo le dice, bueno, es mi hijo que no me deja conducir borracha y viene a buscarme. Dilema, ¿conduciríais borrachos? No, no. Te imaginas. Entonces, volaba armar toda esta movida. Dejaríais que vuestro hijo... No sé dónde vamos a llegar a parar en este primer niño. Vienes a buscaros delante de los antiguos, todo, que vaya por aquí, ¿no? Y de repente, tú, en ese momento, vamos, o sea, tú y creo que la mitad de la mesa entiende perfectísimamente que se trata de tu hijo. Es casi imposible que no sea tu hijo. Primero, hay un dilema y su dilema. Su dilema realmente es el verdadero dilema. Pero antes, vosotros cuando estáis aquí, viene aquí, le da dos besos a su madre, se la lleva... ¿Qué haríais? ¿Haríais algo? ¿Haríais algún comentario? ¿Te levantarías? Dirías, pues espera un segundo, no nos vayáis tan rápido. O sea, ¿cuál sería vuestra reacción? O sea, porque tú nunca sospechabas que existiera un hijo tuyo por ahí. No, no, tú no tenías. En el primer momento pensó que era más joven, pero si conduce, o sea, tiene 18 años mínimos. Claro, o sea, no da tanto pie como para meterse ahí en la relación. Claro, el tío eres tú, vamos, o sea, tienes un físico muy característico, muy particular, y te quedas así. Entonces, me interesa primero cuál sería la reacción en caliente ante una imagen tan poderosa, que es la imagen de un tipo que es clavado a ti, que es tu hijo. No, en caliente yo creo que no hay reacción. No, no. Es bloqueo. Es bloqueo total. Y, vale, se van... Bueno, espera, si no me acuerdo. Bueno, es que... Te va de su respuesta y ya no te vas a quedar... Es que además pones que esto de... Pues ahora tendré que escuchar vuestras respuestas de mierda. Es que este era un dilema, Valle. Es el sub-dilema. Para seguir avanzando. Pero bueno, ¿qué hacéis? ¿En caliente os quedáis todos en shock o qué? Sí, sí, sí. Claro, es que ahora ya no quiero contestar. Es que te la suflan. O no se puede que no se aplacen y Dios mío. Yo me quedo en shock y si tengo tu pelo haría un poquito así, porque haría así un poco como para el plan de hacer... No digas nada, que se te va a notar que te has quedado como petrificado. Utilitaría mi densidad capilar para camuflarme. ¿Ricardo? No, yo creo que te la guardas. Te la guardas para luego comentárselo a ella. O si mantienes a algún amigo de esos 30 que hay en la reunión, pues irte al más amigo y decirle, oye, esto lo estoy viendo yo solo o tú también. O sea, pero en aquel momento yo me la guardo, sí. Yo creo que me pondría a pensar qué ha intentado ella, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro. Es demasiado parecido. Tú sí. Es demasiado parecido. Todos ya estáis nominados. Yo me he sabido. Sí, seguimos tú. Es demasiado... Es demasiado parecido a ti como para no pensar que ella ha pretendido algo al traerlo aquí y venir a buscarte. Y hace que entre a la cena, a la mesa, que todos lo veamos. Entonces, la clave y el verdadero dilema es cuando tú tienes la absoluta certeza de que una persona es hija tuya y demás, la madre... O sea, ¿os pondrías en contacto con esa persona? ¿Dejaríais seguir el curso de la vida tal y como está? ¿O querríais tener un contacto con él? A pesar de que la madre, a lo mejor en algún momento, le dice primero que no es hijo suyo, cosa que es ridícula, o segundo que evidentemente han pasado 20 años y que aquí no hay nada que rascar y que el niño tiene ya un padre, no padre, sabe que no es biológico, pero que ha hecho de padre durante todos estos años. ¿A tener el dilema calentito? Se ha dedicado más de 30 segundos. No, no, pero la idea de que tengas este dilema calentito es una cosa que me interesa, pero... Es una mezcla del cuento de Javier Arguello y de las despedidas de Jacobo Galenche, que también tiene ahí una historia. Hombre, no sé. Has dicho que tienes la absoluta certeza de que es tu hijo, a pesar de que la madre lo niega. No, la madre no lo niega, la madre simplemente no le contesta y dice que... No, no puede contestar, no puede negarlo. Vale, vale. Pero, qué decir, se puede tener la certeza. Vale, se tiene la certeza. Pues yo, hombre... Yo creo que por mucho que lo pospongas, finalmente terminas intentando acercarte. Te devora la curiosidad, ¿no? Yo intentaría un acercamiento, ya quitaría de escena a la madre y lo intentaría todo con el chico. Que es mayor de edad, por otro lado. Que es mayor de edad, porque la madre ya evidentemente no... Sí, pero ¿puedes hacer algo así saltándote a la madre? O sea, va a funcionar cualquier paso que des saltándote a la madre. Bueno, pero lo intentarías. No puedes dejar todo como está. Sí, porque tus credenciales seguramente son una anécdota que pasó hace 18 años y tu cara, ¿no? Esas son tus credenciales. Mira, nos parecemos, ¿no? Pues te voy a contar una cosa que pasó hace 18 años. Yo creo que la clave es... O sea, no voy a contar nada. Yo creo que la clave es el exagerado parecido físico. Claro. Es lo que me... Porque al fin y al cabo fue un polvo hace 18 años, es 19 años. Pero el exagerado parecido físico es como... De repente es como que hay un imán ahí de... También tendríamos que ver a la pareja, al padre... Al actual padre. Al actual padre, porque capaz que es parecido a vos. Igual es el hermano gemelo de tuyo, ¿no? Claro. Tenías un gemelo que no. Esa es otra dilema. Y se miran que parecido de todos y justo ahí armaste un lío. Tus padres te separaron cuando eras pequeño. Ay, Dios. Caballero. Yo no sé si... O sea, antes de iniciar... O sea, desde luego la curiosidad sería sobre todo eso, si estás viendo a alguien cuyo parecido es asombroso. Y de hecho, intuyo un parecido que iría por la calle y diría, ese es hijo de esta persona que conozco, porque es que es clavado. El rollo borbón, que no puedes negarlo, ¿no? Sí, sí, un poco, sí. O el corrobés, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que sí que sería un poco insistente con la madre. ¿El qué? Que sería insistente con la madre. O sea, aunque ella no quiera darme explicaciones, no le voy a exigir, ni voy a... Pero sí que diría, oye, yo esto que acabo de ver, o sea, haría, no sé, un poco de... No sé si es lo que... O sea, insistiría hasta saber, porque igual ella dice, mira, pasó de manera consciente, te lo he ocultado todo este tiempo y esta persona vive muy bien sin tu figura, ni tu presencia. Sí, pero en ese caso la madre no lo habría metido en la comida, no lo habría hecho que entrara hasta adentro para que os viera eso. Pero es que vosotros estáis dando a entender que esto está todo pensadísimo, demente cuando esté la cosa, además, ya el ambiente ha chispado. Ha chispado del tardeo. Es verdad que eso sí. Claro, es que igual la criatura ha venido porque, no sé, no tenía llaves. No. Y ha aparecido. No, porque la madre no le habría dejado entrar hasta donde estabais todos si llega a intuir, si ella no quisiese, ¿no? Que ahí hubiera un... Pues yo te digo una cosa, yo con tres vinos se me olvida todo lo secreto. Se me olvida que mi hijo se pareja a su padre. Yo creo que se la pondría a huevo de alguna manera, buscaría la manera de que él tuviera la capacidad de decidir, ¿no? La capacidad de decidir si explorarme como padre o no. O sea, creo que la curiosidad me llevaría a... Es que me he recordado ahora el último libro de Jacobo Vergareche, que es que va en este sentido. Me llevaría a intentar acercarme, pero dejando siempre la puerta abierta que sea él el que decida si me explora o no. No lo sé. Sobre todo, ¿qué viene después, no? Imagínate que te lo pone fácil y te dice, sí, sí. O sea, lo primero tienes que hacer números, ¿no? Decir, a ver, vamos a... Lo primero, matemáticas. Puedo, puedo que me reconozca como padre. Puedes caerme bien. ¿Cuánto me cuesta económicamente que le caigas? No, pero es que... O sea, primero, para ver si realmente hay una posibilidad de que sea hijo tuyo, tienes que hacer números. Si los números cuadran, yo lo primero que haría sería hablar con ella. Decir, oye, esto no me has contado. Esto es lo que parece que es. Y una vez que, si eso ya se pone muy de que no, pues, claro, es que imagínate que el niño dice, joder, pues es lo que llevo queriendo toda la vida, tener un padre. Imagínate el marrón. O sea, que casi es mejor que te digan que no, te quedas ahí como... Lo mejor es no ir a reencuentro. Nunca hay que ir a reuniones de las antiguas. Hay algo romántico, yo lo intenté, pero se me cerró esa puerta. Pero imagínate que es todo lo contrario, que es como, ah, pues bienvenido seas. Mira, pues mira, estoy yendo a esta universidad, estoy yendo, o sea, con efectos retroactivos. Necesito un bifo. Se te enoja de cálculo. ¿Tú qué harías ante tu propio dilema? Yo creo que, o sea, mi impulso inicial y la decisión más inteligente es dejar transcurrir la vida como está transcurriendo. Porque evidentemente ha habido un polvo y ahora hay un chico que se parece exageradamente a mí. Hay un componente genético dentro de él, o sea, mío, dentro de él, pero no ha habido educación, no ha habido cría, no ha habido tiempo compartido, no ha habido absolutamente nada. Pero al mismo tiempo después llegaría a casa y pensaría que la vida es demasiado corta como para no abrir ciertos ramas. Y diría, tío, qué más da, ¿sabes? O sea, si me podría la, no es ya la curiosidad, sino, joder, ¿de qué va esto? No sé. Siempre me ha llamado mucho la atención. Yo tenía un amigo hace muchísimos años que era donante de semen. Y, de hecho, trampeaba porque hay una forma de que, bueno, si donas, luego no puedes donar en no sé qué movidas. Él, no sé si le cambiaban el nombre o lo que sea, estaba ahí se mirándole a España. Y yo le decía, joder, me volcaría la cabeza, tío, si veo a alguien con mis rasgos, sobre todo con mis movimientos. Uno de los momentos más estremecedores que yo tuve como padre fue cuando, de repente, mi hijo empezó a moverse y reconocí de una forma casi invisible, abstracta, que era mi hijo, ¿no? No había un físico, no había... era simplemente un gesto y hay algún polvillo que se desprende que es mío, que es pura genética, ¿no? Y ese momento me puso la piel de gallina y eso no está relacionado con la cría, no está relacionado con la educación ni con los pasatiempos juntos, sino que está relacionado con el puro ADN. Y entonces yo tendría la curiosidad de tenerlo delante y de ver lo que dice y de ver lo que hace, ¿no? Es como muy llamativo. Pero reconociendo que entre los dos no habría ninguna ligazón más que la genética y que una aventura atrás de unas pocas horas, unos pocos minutos en mi caso, con su madre. Pocos, pocos, pocos. Exageradamente pocos minutos. En fin. Bueno, venga. Es que uno puede evitarlo. No queremos así. Venga, Ricardo, tu dilema. A ver, debo decir que me ha costado un poco porque, claro, cuando te dicen escoge un dilema para hacer de una manera más allá del salón de tu casa, todos los que se me ocurrían los censuraba. Pero demasiado salvajes. Exacto, entonces, como que, por demasiado salvajes o demasiado vacuos. Entonces, pensé en una anécdota que me pasó hace un tiempo y dije, bueno, pues voy a… O sea, que es el dilema personal. Esto nos gusta. Bueno, entendí que tenía que ser un poco dilema personal. Sí, sí, sí. Nos vale todo. Vale, vale. O sea, que bien. Eh… No, o sea, era dilema personal. Me está saludando desde el fondo. Sabéis todo lo que atraíos siempre es el tobillo. Claro, claro, por eso. Y si no lo es, lo será. Pues, eh… Mi dilema tiene que ver con algo económico. Que no sabía yo si traer el dinero a esta mesa o no, pero bueno, ya lo he hecho. Voy a intentar no ir al grano, sino como hacerlo un poco… Vamos a suponer que te dedicas a una profesión artística, ¿vale? Por no… De hecho, es que me acordé cuando me pasó esto, una función de teatro que hice hace unos años con Echanove, con Echanove, que se llamaba Rojo, que estaba inspirado en el pintor más rozco. Y, bueno, por intentar buscarle una similitud, a rozco le encargaron, en el ocaso de su carrera, unos murales para el recién inaugurado restaurante Four Seasons de Nueva York. Y él lo aceptó porque, al cambio de la época, pues le estaban ofreciendo, pues, por pintar diez murales, pues a lo mejor seis millones de dólares o algo así. Y él aceptó y un poco lo que trataba aquella obra era de todo lo que le suponía haber, ¿no? El mercantilismo del arte, hasta donde unas cosas se hacen por arte, otras por dinero, lo que cuesta venderse o no a este dinero. Entonces, bueno, yo, el dilema que os traigo es una persona que se dedica a algo abiertamente artístico y que intenta tener un rigor en su carrera de cierto prestigio o hacer ciertas cosas que, bueno, uno no se tiene nunca la varita de que todo sea bueno de calidad, pero que lo intenta y tal y que cual. Y de pronto un día recibe una llamada de un concurso de televisión en el cual le robarían dos meses y medio de su tiempo, pero además tampoco a tiempo completo, sino como que sería un día a la semana grabar unas cosas y tal. O sea, como dos meses y medio de duración por salir en prime time en una cadena generalista haciendo cosas de cadenas generalistas, de concursos, no necesariamente cocinar, sino pensemos más allá de lo que es el puro cocinado, pero a cambio de rodearse de un grupo de personas de las que va a estar acompañada haciendo cosas muy alejadas de su rama artística, digamos, básicamente la recompensa económica alcanza para pagar a Tocateja un piso dentro de la M40 en dos meses y medio. Me encanta que ya nos digamos dentro de la M30. Sí, porque la M30 está muy desfasada. Entonces, ese es el dilema. No tiene dilemas valle, es un dilema frontal, lo haces o no. Tú tienes aprietos económicos, o sea, el tu protagonista me refiero. El protagonista no... Ahora se va a hablar de eso por lo mío. Bueno, ahora en Hacienda se empieza a contarme sus movidas. No, 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 no es una... No se convive con un aprieto económico. Vale, vale. No se convive con una cosa que tiene que ver con una necesidad primaria de cojo esto para poder pagar la comida y el... ¿Edad? La que... La tuya. Es un dilema. No es lo mismo la mía que la tuya. Bueno, y la de Rosco. Que a Rosco se lo encargaron en el ocaso de su... Pero bueno, más allá de... Ahí lo planteo. Estefano Nicarias. Yo creo que... Bueno, depende mucho de la situación económica, obviamente, ¿no? Pero si la situación económica es mediocre, digamos, yo lo aceptaría y después trataría de remontar eso. Como sea. Por eso la edad es importante. Hay cosas que no se remontan, ¿eh? Sí, es verdad. Pero no es lo mismo a los veintipico que ya cuando tenés una trayectoria, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué me metí? Pero... Yo creo que lo aceptaría. A ver. Tampoco es algo terrible. No, no, no. Entonces, digo, si fuese algo... No, no, ni mucho menos. Y de hecho, a lo mejor algunas de las cosas que tienes que hacer hasta te divierten. Exacto. Digo, que si fuera algo que tu prestigio sea que da por el piso, bueno, pero no me parecería tan grave. Caballero. Yo creo que lo haría. Efectivamente, hay cosas que no se remontan. A lo mejor no soy excesivamente ambiciosa y no tengo una necesidad económica urgente, pero si es algo... Es que, claro, dentro de los contenidos, pues puede haber concursos que me apetezcan un poco menos que otros, ¿sabes? Sí, sí. Estar en una isla, en bikini... Estar en bikini ya, no. Pero... No, pero mire qué rápido he dicho. No, claro. Pero claro, yo no he descartado ninguno, ¿eh? O sea, yo he dicho un concurso televisivo, no necesariamente de cocinado. Pero en principio, incluso a que creo que hubiera tenido una carrera con lo que hago, que yo considero rigor y unos trabajos que yo he quedado medianamente digna con el resultado, igual lo haría. Y de hecho, aunque siempre puedes recibir una crítica de cómo se presta esta persona... Siempre la vas a recibir. No, eso vas a recibir todo el rato. Sí, y de hecho intentaría dar la vuelta de... Estoy tan de vuelta de todo que ahora eso, soy Penélope Cruz y me he ido a Supervivientes. ¿Por qué? Porque tengo un Oscar y tú no. Pero no hablo tanto de la visión del otro, que eso es imposible de controlar, sino de tu propia visión, o sea, de hasta dónde también uno es laxo consigo mismo. O sea, que al final la visión del otro, pues... Yo creo que diría que, insisto, que creo que diría que sí, porque tengo una historia de contradicciones... Sí, porque luego es verdad que vas allá a Supervivientes, te ponen muy moreno y se te quitan las lorzas. Sí, pa'lante, pa'lante. Eso también lo he pensado. Eso también lo he pensado. Sí, sí, estás mono. Yo no, pero yo no, incluso en unas condiciones económicas bastante chungas, porque me gustaría poder hacerlo, pero soy súper pudoroso, soy súper vergonzoso. Sé que aquí puedo decir muchas tonterías y tal, pero yo delante de la televisión dos meses y medio, pero ni escribiendo, ni en un reality de periodistas. Le mandaríamos muchos el mensaje salvar... Me da mucho, mucho pudor alguna vez me han... no para concursos de televisiones convencionales, pero sí, hace unos años, una historia bastante guapa en HBO, un concurso de no sé cómo... Una especie de rol, de juegos de rol, de traitors. Sí, puede ser, no lo sé, a lo mejor no lo recuerdo, pero sé que me... y pensé, qué guay, la gente que iba, qué guay, y todo eso más o menos bien, no estás ahí bailando o cantando, que llanto de meme, pero no, soy incapaz, de verdad. Estoy programado biológicamente para ser incapaz de hacer ese tipo de historias. Lo pasaría fatal en el momento en que estoy haciéndolo. Luego me podría aislar, lo que me dirían, me da igual, te lo dicen ya de tu trabajo, pues imagínate de cosas que no son tu trabajo, pero es que no soporto. El coger, levantarme, irme al plató o estar allí... Pero es un no por incapacidad, no por... No, 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 esto es rollo de la carrera, bueno, es verdad que no, hombre, dependiendo de lo que te dediques te puede beneficiar. Hay gente a la que de repente estaba olvidada y de repente un reality la ha sacado otra vez al escenario y se ha aprovechado de ello y ha hecho cosas, de cuidado. Las historias me interesan muchísimo. Para eso tendrías que ser una persona ya olvidada, una especie de vieja gloria, etcétera, pero aún así tampoco lo puedo, o sea, no, tengo una... Soy muy, muy pudoroso, extremadamente pudoroso, con la televisión sobre todo. Yo creo que, bueno, primero si pudiese elegir o no, o sea, si estuviese en una situación económica jodida, pues pa'lante y no estás matando a nadie y ya está. Pero luego, es verdad que pongamos que yo soy un actor joven de prestigio que ha ido tomando sus decisiones... O un periodista joven de prestigio, o sea, que ha ido tomando sus decisiones... Las decisiones laborales midiendo un poco el tipo de carrera que quería hacer, la línea que quería seguir, la imagen que quiere proyectar. Y ese atajo me plantearía hasta qué punto desvirtúa completamente la línea que he marcado para mi carrera y la imagen de ella que quiero proyectar. Entonces posiblemente diría que no. También depende mucho del formato. O sea, ¿desvirtúa lo que yo he intentado ir diseñando a través de mis decisiones profesionales o no lo desvirtúa? Pero sí tiene que ver con que si sos un periodista o un actor o uno, porque un actor se entiende que puede entretener de alguna manera diferente o contar su vida de una manera. Capaz que eso que decís de lo que proyectás, el actor lo proyecta de otro lado, me parece. No sé. Depende, ¿no? O sea, no sé. Supongo que al final... Yo es que a veces... A veces a mí me... Estoy al margen del dilema. A veces a mí por mi profesión me da miedo la... Esto que decías del pudor. Yo soy bastante pudoroso también. Una parte porque soy... A mí me da un poco de vergüenza yo verme en pantalla. Es una cosa que no puedo. Me da bastante vergüenza según qué tipo de... Exponerme según qué tipo de cosas. Y por otra parte, tengo la teoría de que aquellos actores y actrices que más admiro no conozco mucho de sus vidas privadas. Ni de lo que hacen más allá de leer. Entonces eso en la época de las redes sociales es una... Una odisea. Pero aún así, intentar encontrar como el equilibrio... Bueno, esto es una cosa mía que no viene a cuento. No, pero la comparto bastante. Yo creo que la sobreexposición nunca te va a dar algo positivo. Nunca. Y al igual que has ido tomando decisiones de este proyecto lo cojo, este proyecto no lo cojo. Pero basándote en qué quiero para mí a futuro, de repente una sobreexposición de una faceta personal tuya tal puede hacer trizas. Esas decisiones que has ido tomando. Puede ser. No lo compartes. Es que estaba pensando, porque hace tiempo que entrevisté a una actriz española, ella tenía ese dilema y lo planteó y junto el tuyo con el de ella, yo creo que preferiría estar esos dos meses y medio con esa exposición y además en una cadena generalista que probablemente te dé un cañonazo y va a ser intenso, también te puedes quemar, pero va a ser una cosa intensa y ella me hablaba de cómo ella precisamente por su carrera, a lo mejor se prestaba a eso y no se prestaba a las campañas publicitarias en redes sociales. O sea, hacer esta cosa de que bien voy con mi bolso de arroba, porque eso le parecía... Y yo pensaba ahora de una manera muy frívola y un poco como de bruja que solo piensa en el dinero, pensaba, prefiero una inyección para comprarme un piso dentro de la M40, la 30 o los códigos postales que me gustan, a estar haciendo, o sea, salir a hacer una cosa súper seria, súper intensa, súper tal, pero luego estar con la barra de labios, que bien me dan de cenar en el restaurante, que rico el sándwich, porque eso, fíjate, es una manera súper economicista de verlo, pero al final les dije, pues por 500 euros que te dan, llévate 200.000, 500.000, ¿sabes? Lo pienso así, y ella tenía ese dilema de no quiero prestarme a cosas de estas de intercambios, teniendo ella mucho... Exacto, un no public. Hashtag no public. Claro. Hashtag no public. Yo creo que es muy importante, y esto nos ha pasado a todos, ante las decisiones que se te plantean, estar seguro de que la decisión que tomas no desvía, no te desvía de tu camino trazado. Yo decidí en este momento de mi vida no apuntarme a... A ese plan. A este plan, y pensando como, bueno, ya tendré tiempo. Lo que pasa es que luego pensé en Rosco, que cuando estaba a punto de morir, pintó aquellos murales y una vez después de pintarlos, devolvió el dinero y dijo, me los quedo yo y están en la Tate Modern de Londres. ¿En serio? Entonces, sí, porque le corrompió tanto hacerlos, teniendo ya el dinero que no podía asumir que sus murales estuviesen enfrente de gente que comiese y no los fuese a mirar. Entonces, le pidió a la Tate Modern Gallery de Londres una sala con una tonalidad de luz distinta al resto del museo. Entonces, si algún día vais, veréis que es una sala que es como un funeral y ese es su funeral, está allí. Entonces, no es un ejemplo parejo, pero... Pero esa es la palabra, ¿no? Que le corrompió. Que es ese... Él se sintió corrompido. Claro, claro, se sintió corrompido. Sí, sí. Tenía que haber hecho eso Miguel Ángel con la capilla sistina. No, ya no la quiero aquí. Todos los papas flipados. Pero la llevo. Sí, no, pero por cerrar, en mi caso decidí posponer este plan. Este plan. Pero ves, decidiste posponerlo, ¿no? Bueno, es una manera de decir que no lo va a hacer. Una manera de decir que en este momento no lo vi. Venga, Andrea, tu dilema. Mi dilema, después de lo económico y del hijo, no sé. El dilema es, encontrás el trabajo de tu vida, ¿sí? Ese trabajo que estuviste buscando, bueno, buscando, soñando toda tu vida, que le decías a tus amigos, el día que yo tenga este trabajo tal, el día de... lo encontrás. Lo encontrás, entras a trabajar, te encanta, todos te quieren, todo es el sueño. Y, así como en un giro de película francesa enrevesada, terminás liándote con la mujer de tu jefe. Hostia. Contra todos los pronósticos es correspondido y es un amor muy lindo y todo funciona y todo, pero ella te dice, todo bien, podemos seguir juntas, yo lo dejo a él, pero vos tenés que dejar tu trabajo. Porque, lógicamente, no pueden seguir todo este engrosho. La mujer de tu jefe, no la hija de tu jefe. No, no, me lío un poco. La hija secreta que tuvo... No, dijo la mujer de tu jefe. Escuché la hija, me quedé con la hija, no sé, debe ser por alguna serie reciente. O sea, tienes que dejar tu trabajo. Es el alfa de la que se le ha dado. Tienes que dejar tu trabajo. Que con lo del hijo ya nos dio a todos. Tienes que dejar tu trabajo para apostar por el amor. O sea, el amor que has encontrado o el trabajo que llevas soñando toda tu vida. Exacto. Vale. Ojo, hay un subdilema también. Me encantó lo de subdilema. Sí, lo de subdilema. Que no hay que olvidar que si la opción es seguir en tu trabajo, vas a seguir con tu jefe. ¿Y tu jefe sabe que te has liado con su mujer? No aún. Pero siempre queda esa cosa de que en cualquier momento se podría enterar. Que con lo que lo sepa uno ya es suficiente. Ya lo has hecho. Vale. ¿Cuánto tiempo ha sido la relación? No, no, no. O sea, ¿cuánto tiempo ha sido la relación hasta que ella te plantea…? Meses incipientes. ¿Pero meses tipo un mes o tipo doce meses? Doce causas. Tipo seis meses. Ah, que ya. Que a partir de seis ya hay más cariño. Ya, ya está lista ahí. Si es que los seis meses son muy clave, sí. Vale, vale. Uf, complicado. O sea, el tiempo es suficiente para saber que quieres seguir con esa persona. Por supuesto. Vale. El team bizcochón apuesta por el amor. Yo creo que… Amor, ¿eh? Yo creo que… Estáis en esa. Está de moda ahora. Sí. Yo creo que apostaría por el amor. Ya. Yo creo que… Y también depende de a qué edad te pille. O sea, si has tardado en conseguir el trabajo de tu vida, esto no te pilla. O sea, con 20 y pocos que estamos… No, con 20 y ya está por lo legal. Estamos hablando de 26… Ah, yo en vez de con 26 estaba hecha una panfila. No sé qué decisión tomaría. No, y depende de lo que sea el trabajo de tu vida. ¿Es por qué has llegado a ese puesto o por qué has llegado a… O sea, quiero decirte… Es ser delantero en el Real Madrid, que te echan del club, pero puedes ser delantero en cualquier otro equipo. Claro, o es… No, no. Es llegar a una cosa que si la pierdes aquí es que… No, llegar a un sitio que querías, sí. O sea, querías estar ahí. O sea, si te echan de aquí es que ya no vuelves ahí y… No, no, no volvés. Vale, vale, vale. O sea, es un puesto que no tiene como un símil en otra empresa. Claro, quizás no un puesto, pero sí un sitio. Sí, sí. Vale. Yo creo que es muy fácil decir el amor aquí. Creo que es muy fácil decir frente al dilema… ¿Estás criticando mi respuesta? No, no, no. Quiero decir que has cogido… Frontalmente. Un poco sí, vale, sí. No, creo que lo fácil es decir… Pues yo, el amor, porque… Pero… Pero yo… No lo tengo tan claro. Lo tengo tan claro teniendo en cuenta que es el sueño de tu vida. O sea, no… Pongamos en la balanza el esfuerzo que te ha requerido llegar hasta ahí también, ¿no? Que no ha sido que de un día para otro… Es el amor de tu vida, ¿eh? Bueno, es el sueño de tu vida trabajar ahí. El amor de tu vida no lo sabes porque la conoces desde hace seis meses. El amor de tu vida siempre es el último. Ya, ya. Gracias, Manuel. Bueno, con esto… Está ya mi taxi esperándome. Estoy pensando… La cantidad de gente que puede estar escuchando esto ahora y el lío sé que se puede estar montando en este momento. Yo me voy a quedar con el trabajo. Yo me voy a quedar con el trabajo, con todo el dolor de mi corazón. No tanto no te duele. No, no, tú has dicho que lo mío era fácil, ¿eh? Cuidado, que te he tomado la matrícula ya, ¿eh? Yo me voy a quedar con el trabajo esperando que lo entienda y que no se lo cuente a su actual pareja. Encima. Claro, claro, se me va a quedar con el trabajo temblando. Sí. Porque yo no te la contraria, básicamente. Su actual futura ex pareja. Sí, o sea, estás en el pozo, ya nadie te saca del charco, pero lo más seguro es que dentro de cuatro meses me haya quedado sin trabajo y sin pareja. Eso es lo más seguro. Pero a mí me gusta siempre, cuando veo un problema, realmente me gusta tirarme de cabeza. Javois, ¿qué harías? Yo es que tengo que tener mucha imaginación para suponerme liado seis meses con una mujer casada, para empezar. Pensé que ibas a decir con la misma persona. No, 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 yo soy de relaciones largas y duraderas, prósperas hasta cierto punto. Pero, no, no, yo, o sea, jamás me liaría con la mujer de mi jefe ni con la mujer de nadie en una relación sostenida en el tiempo. Puedo tener una aventura, un encuentro sexual, dos, pero no una relación, no afecto. Yo nunca he estado con una mujer casada, nunca he tenido ese tipo de relación con una mujer casada. Eso para empezar. Después, si parto de esa posición en el dilema, ahora llamada. Ahora llamada, ¿sabes? Las mujeres. Pero el dilema… El dilema… El dilema… El dilema… Los comentarios a YouTube. No, no, no. El dilema te coloca en un punto de salida que no tiene retorno, ¿no? O sea, yo tampoco… Me insisto en que el teléfono de aludidos hay que introducirlo en un papel. Hay toda la razón, Ricardo, en una cosa. O sea, tú no puedes elegir las condiciones del dilema. Claro, claro, porque me estás dejando como… Como todos lo dices por hecho, yo digo, yo no estaría ahí dentro, pero bueno. Ya veo que vosotros alegremente estáis, nos metiste perfectamente en el papel. Yo, me cuesta meterme en ese papel. Nosotros nos metiste con tu hijo, que apareció en una cosa y todos nos metimos. Me he sido radicalmente sincero, me da igual quién ponga los nombres de usuarios o algo de lo que sabes. Me quedaría con el trabajo. Me quedaría con el trabajo. Me quedaría con el trabajo porque creo que siempre es… Bueno, no sé, pero me cuesta mucho pensar que una relación que empieza así, sobre todo durante tanto tiempo de engaño, de un matrimonio, luego no te vaya a ocurrir a ti. Bueno, empieza sin saber que es la mujer del jefe, pero después lo sabes. Ah, luego no te vaya a ocurrir a ti. Pero este matiz es… Él no sabe que es la mujer del jefe. Él sabe que es su mujer. Sí, claro. Pero ella no sabe que es la mujer de su jefe cuando la conoce. Ah, bueno, pero da igual porque con el tiempo sí que sabe y sigue. Sí, claro, claro. Se están desactivando todos los comentarios ahora de YouTube. Tú, para, tú tienes una oportunidad. No, pero me ha interesado lo que ha dicho y no me metería ahí porque pienso que me lo podría hacer a mí en el futuro. No, tú a ella, yo qué sé, no sé. No, 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 no has dicho eso. No, no, no has dicho eso. No, no, no has dicho eso. No, no has dicho eso. Has dicho exactamente que… Hombre… Que no me pueda pasar a mí en el futuro. Si tú aguantas un año con tu pareja de infidelidad, con otra persona, manteniéndome una vida paralela, por supuesto que hay más posibilidades. Claro, claro. Que me parece interesante. Pero no es… No te estoy juzgando el comentario. No es lo mismo. No es ni un año, ni es una infidelidad convencional. Porque ella nunca había estado con una mujer. Es un romance, claro. Ella nunca había estado con una mujer y la otra dentro de poco. No es para ampararme, pero me parece que es diferente. Claro que es diferente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy equipo bizcochón a muerte con Ángeles. Y apostaría por el amor, salvo... Si tienes un piso dentro de la M30. La M30 y la M40. La R3. Una cuestión que ha introducido Estefanonia a la hora de plantear el dilema. Y ha dicho, ella te pide que dejes tu trabajo. Eso está feo. En el momento en el que no ha salido de mí, o no ha salido de una reflexión conjunta, sino que es una petición de la otra persona, Ay, ese matiz no lo había tenido... Claro, es que... No, es que has respondido muy rápido. Es que has respondido muy rápido. Ya ha sido un poco... Pero le ha gustado... Me da tu respuesta. Nada. Esa cajones. No quiere volver a verme toda su vida. Vamos a participar juntos en un concurso. Te vas a tener. Desde el momento en el que la renuncia, es a petición de ella, eso haría que yo me pudriera por dentro. Y... Y reventaría la relación. O sea, si tú... Estoy sintiendo súper miserable. Si tú me pides... Si tú me pides que yo haga una renuncia de algo que es para mí tan importante y es algo que no ha salido de mí o que no ha salido de una reflexión conjunta, posiblemente eso derive en que yo voy a estar amargado y voy a estar culpando a esa renuncia de todos los males. Y a esa renuncia con su protagonista, que has sido tú, que es quien me lo ha pedido. Está muy bien visto. Está muy bien visto. ¿Dónde me ves? Sí, sí, sí. Sí, esta persona piensa que es muy leída también. Fíjate, Jago, el vos lo único que dijiste es que yo no me liaría con una. Bueno, bueno... En fin. Ha visto a la vez antes. Mujeres solteras también. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Bueno, hay mucho de teatrillo, ¿eh? En fin. Bueno, caballero, tu dilema. A ver... Espera, pero no se resuelve. No se resuelve... Ah, coño. Yo lo dejé pasar. Hay que resuelve el panel, ¿no? Tienes razón. Andrea Estefanenio resuelve su panel. Yo... pienso como muy parecido a acá a mi compañero. Sí. Y el trabajo es como más... importante en este... en este momento. Y lo otro... Bueno. A ver, nunca podía salir bien. Así que... No, no, no. Yo no quiero plantear mi dilema. Romántica, romántica. Yo te tengo como una romántica. No, romántica, no. Una moñas. O sea, que no es lo mismo. Pero ¿por qué crees que nunca podría salir bien? Porque... Porque el trabajo es un... El trabajo era como un comienzo de algo que iba a funcionar con los años. Lo otro, como dijo acá el señor Havoy, empieza, termina y es el último. Es el que vale. Y esto... Era demasiado... Como dije al principio, demasiado enrevesado como para que funcionara. porque después está todo lo de... Bueno, yo dejé esto, yo dejé esto, yo dejé esto. Que al final son las cosas por las que más nos sentimos atraídos. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Me gusta porque hay unas altas dosis de autobiografía en todo lo que está saliendo hoy aquí. Bueno, ese es mi dilema. Bueno, no sabemos. Bueno, me ponemos comillas. Venga, caballero. El mío no tiene nada de autobiográfico porque soy sedentaria militante y tiene que ver con personas que se mueven. Entonces, tú eres una mujer, no hay una edad determinada, pero que te gusta cuando termina tu jornada laboral y das todo por terminado, te gusta salir a pasear. Salir a pasear, vives en una zona donde tienes un parque muy grande, incluso un parque que puede derivar en un bosque. A ti te gusta salir todos los días, es tu manera de desconectar con el día y sales a pasear. Sales a pasear, te pones a pasear uno de tantos días, no es un día especial, no te ha pasado nada, no hay nada extraño en ese día. Te vas adentrando, vas paseando y de repente cuando estás en medio ya de ese bosque que conoces, oyes un ruido. ¿Lejano? Ese ruido, no, un ruido más o menos cercano, o sea lo suficientemente perceptible. Detrás de un árbol asoma algo, entonces el dilema es ¿qué prefieres que asome? ¿Un oso o un hombre? Dios mío. Entiendo por dónde vas. Yo también. Eh, no. Yo no. O sea, ¿con qué prefieres encontrarte siendo tú una mujer en medio de un bosque? Ahora Jaboy dice, nunca caminaría en un bosque a la noche. ¿Con un hombre casado? ¿Con un hombre casado? ¿Con un oso casado? De que nunca voy a ser una mujer andando en un bosque. Mucho menos en un bosque. Es un muy buen dilema. Es un extraordinario dilema. Mira, Jaboy se va. Menos mal, menos mal. Porque ya a él, ya le tengo yo tachado. No, 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 nada. Es un extraordinario dilema. No, 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 nada. No, 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 nada. Eh, bueno. Venga, venga. Dale, Jaboy. El oso tiene antecedentes. No. Es Osezno. Es un oso. Yo creo que un hombre. Voy a apostar por un hombre. O sea, voy a apostar por el hombre. Sí. Ha dado algún tipo de muestra de… ¿Cuál ha salido? Es un ruido. Es un ruido. Alguien hace un ruido que puede ser de pisar. Pero puede ser de pisar. Pero es de pisar. Porque puede ser ruido… Es un ruido que no te… O sea, no es que alguien chille. No es un tema, ¿sabes? No hay sonido gutural profundo. Es una pisada. Una pisada. Vale, vale. Tú estás a tu rollo como cada tarde pensando en tus cosas. Y oyes un ruido. Entonces, ¿qué prefieres encontrarte? O sea, no hay un adorno a esto. Vale, vale, vale. A ver. Claramente un hombre… Porque tienes un 90% de posibilidades de que ese señor sea un paisano que pasaba por ahí y que no tenía la intención de hacerte nada mal. Un cazador, un explorador, un scout, un… Perdido. Son un poco las 7 y media de la tarde, ¿no? También, o sea… Es una hora muy mala para… Es una hora muy mala para deringuir. Pero, eh… Sí, yo me voy a subir al carro de… Lo que pasa es que… Habrá sesgo de género en nuestra respuesta. Estaba pensando… Estaba pensando… De hecho, lo siguiente que iba a decir es… Eh… Pero aquí sí que pones un imposible que es como ponerme en lo que… O sea, si tú fueses una mujer ahí ya no… No… Ya es pura imaginación. No te sé… Pero yo quiero pensar que… Teniendo en cuenta que el oso que yo me estoy imaginando mide dos metros y medio porque si me dices, no, el oso es como un pequeñito y tal, pues bueno, pues ya no me la juego. Pero yo me estoy imaginando un oso muy grande. Entonces, yo voy a decir un hombre. Sí. ¿Stefanoni? Yo voy a decir un oso. Había sesgo de género en nuestra respuesta. Porque… No sé por qué cuando lo empecé hasta contar supuse que el tipo estaba escondido. Entonces, eh… Ante un tipo escondido por algo y yo en un bosque a la hora que sea y un oso del que quizá pueda huir más fácilmente si no le… Si no hago contacto o algo, preferiría lidiar con un… con un oso. Yo es que vi hace poco la película Oso vicioso. Que es de un oso que es un caso real. Es un caso real. Tú la vistes. Es un caso real de un oso que encuentra un mojón de farro de cocaína. Este es el que snifa cocaína. No, vi el trailer y dije, necesito ver esta película. Es muy gracioso. Ojo, es un oso violentísimo. Sí, sí, sí. Que cosa quiere, vamos, unas garras tremendas. Entonces, tengo el sesgo de oso. Tengo el rollo de que yo no… O sea, yo solo porque imaginé al tipo escondido. La frase que tengo el sesgo de oso, necesito utilizarlo a algún artículo. No la escribas. Tengo el sesgo de oso. O sea, si fuera una charla, obviamente, preferiría encontrarme con un ser humano, pero teniendo en cuenta que yo creí que estaba escondido por algo, preferiría no cruzarme. Caballero, ¿tú qué hiciste? Pues mira, tengo un oso que va a decir aquí a ver. Pues mira, lo primero que pensé fue como la compañera que preferiría un oso. Preferiría un oso, pero vamos, lo pensé y dije, lo tengo clarísimo. Luego lo medité y pensé, es más fácil, o sea, podría defenderme mejor si ese hombre fuera a atacarme, que no tiene por qué, de un hombre que de un oso, porque con el oso estoy hecha trocitos fácilmente y quizá podría defenderme. Entonces, creo que prefiero encontrarme con un hombre, pero este dilema es real porque se hizo, yo lo vi en, lo compartió una amiga mía en Instagram, se hizo un estudio, creo que fue en Canadá, y la mayoría de las mujeres, pero una mayoría aplastante, preferían un oso que un hombre, lo cual da a entender hasta qué punto, no tiene por qué ser las 12 de la noche, tú te has perdido, no tienes batería, o sea, no es un telefilm, pero se hizo ese estudio y había una fumadora, mayoría que preferían en mitad de un bosque encontrarse con un oso que un hombre, lo cual también, y me gustaba traerlo porque denota también el qué nos pasa a muchas para que tengamos, por mi caso, dudas a la hora de responder, pudiendo encontrarme con un hombre encantador como cualquiera de vosotros, un señor que se ha perdido, uno que está haciendo trekking, no sé, me da igual, o uno que sale a meditar igual que yo, o a pasear. Pís incluso, detrás de un árbol. Claro. O el oso y el cazador haciéndolo del chiste. Tú lo has venido aquí a cazar. Ah, ya, sí, sí, sí. Yo no me enseño, Ay, no, no le voy a contar chistes. Estoy planteando un dilema de patriarcado y tú me vienes por el oso vicioso primero y ahora, en fin, o sea, no quiero volver a coincidir contigo. Está cancelado. A ver, yo no es por patriarcado o no, pero desde el primer momento imaginé eso, que estaba escondido. Pero por eso me parece interesante, porque hasta qué punto es que si yo, o sea, quiero decir, te puedes encontrar con una mujer que quiera atracarte y te puedes encontrar con una asesina, o sea, te puedes encontrar con otra mujer que tenga unas intenciones de pastas contigo. Bueno, pero ¿por qué nos genera esta cosa de, prefieres un oso, da igual si mire metro noventa o está agresivo o está buscando comida, pero hasta qué punto en nuestra cabeza funciona él, esta persona, en medio de un bosque no tiene buenas intenciones y yo soy una mujer que estoy sola. Entonces, eso me parece que revela una desconfianza y un miedo. Perdón, que te interrumpí. No, no, iba a decir que si vos escuchaste un sonido podía ser otra mujer. En ese caso, igual yo hubiese seguido eligiendo al oso. Sí, también creo que... Y porque una persona escondida como que me da más que pensar. También creo que tenemos mucha información de lo que un hombre con malas intenciones puede hacer y no tanta de lo que un oso con malas intenciones puede hacer. Con hambre. Quiero decir, como que creo que la opción del oso puede salir de manera nefasta también, pero entiendo el planteamiento. Pero fíjate que al oso se la oyenta con gritos y al hombre no lo oyentarías con gritos. Al oso se la oyenta con gritos. Ah, no sabía. Se la oyenta, vamos, si no le da ganar. Su serro de oso ha hablado. Yo creo que hay según los guionistas de esa película. Ah, vale, vale. Según los guionistas de Oso Vicioso... O sea, a los osos cocainómanos si le gritas mucho, pero yo qué sé, no sé cuál. Es que últimamente me escribo los documentales de Animal Steal. Bueno, os traigo el último dilema de la noche. ¿Tú qué harías? Perdón, es que me interesa tu respuesta. No, yo he dicho, yo he dicho el hombre. Por eso me ha parecido muy interesante que sin quererlo hemos demostrado que la mesa había... Muy descriptivo el estudio ese de... Bueno, os traigo el último dilema de la noche. ¿Es bajón? No, no es bajón, es una derivada de un dilema que salió hace un par de semanas, no sé si estabas tú o estabas tú ese día. Hablando de tipos de relaciones y de si una pareja, alguien a quien estás conociendo y te encanta, te plantea un tipo de relación que no va contigo. Y ahí... Estaba yo. Estaba esto, ¿no? Y ahí surgió una derivada que es ¿y si te plantea la paternidad? Entonces, yo os planteo. Llevas cuatro meses conociendo... Cuatro, ¿eh? Ni más ni menos. Conociendo y siendo la hostia de feliz con una persona con la que crees que has encontrado la pareja de tu vida. La pareja de tu jefe, digamos. No hay nada que vaya mal. Nada. Ni una sola derivada. Todo va bien y puede ser... Crees realmente que has encontrado la persona con la que vas a ser muy feliz y te dice que quiere tener hijos si tú no quieres tenerlo o que no quiere tener hijos si tú sí quieres tenerlos. O sea, imagínate que tú... contrario a lo que tú quieras. Eso es. Que tú, Ricardo, no quieres tener hijos y esa persona te dice yo sí los quiero tener y es muy importante para mí. O al revés, que tú quisieras ser padre y esa persona te dice yo no quiero ser madre. pienso que son dos dilemas muy distintos porque si tú no quieres... O sea, si tú quieres... O sea, creo que hay dos maneras de engañarse distintas. Si tú no quieres pero no quieres a lo mejor en este momento y ella quiere pero te da un margen de tiempo es decir, bueno, pues un año, dos años. No es lo mismo que tú digas yo quiero y ella te diga pues yo no. O sea, como que creo que hay algo de que se puede ir procrastinando la idea como de bueno, yo te convenceré si todo va bien, tal vez... Pero si realmente la cosa es no, no. O sea, te pone un tiempo. El dilema te pone un tiempo porque claro, esto es tú quieres, yo no quiero, vamos a ver o no, no. Yo quiero y quiero dentro de un año. Los tiempos de la vida también, ¿no? Claro, pero es importante porque si tú te imaginas con ese dilema con alguien que quiere ser padre dentro de ocho años pues dices, bueno, estamos de puta madre pues a procrastinar esto y ya llegaremos a este dilema. Pero si es alguien que le dice yo en los próximos año y medio o dos años quiero... Entonces ahí ya yo sí que creo que el dilema es más fuerte. Andrea. Es que es un tema medio no negociable yo creo que lo dejaría. Sí. ¿En cuál de los dos casos? En cualquiera. En cualquiera. En el que él quisiera tener un hijo y yo no o porque dejar pasar el tiempo es patearla y también puede cambiar eso. ¿No? Suele cambiar. Yo no pienso lo mismo que a los que a los veintipico. Lo que sí que creo es que si yo no quiero tener hijos y alguien me dice sí que quiero ahí sí que abiertamente no te quiero hacer perder el tiempo porque esto es una cosa que la tienes súper clara. Ahí sí que no estiraría el chicle en el momento en el que yo tuviese claro temporizado. Ahora sí la cosa es como pues yo quiero pues yo no sé pero bueno pues lo vamos viendo pues a no ser que alguien sea como muy tajante. Y si fuera al revés siendo tajantes y en tu caso ella te dice yo no quiero tener hijos y tú tienes claro que quieres ser padre para tener sería motivo para coger y decir hasta aquí vamos a... Después de cuatro meses sí. Cuatro meses muy felices. Sí, 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 sí pero sí es muy feliz. Son cuatro meses. Sí, sí. Cuatro meses estupendos pero esto es algo... La pongo cuatro meses porque soy consciente de que es poco tiempo como para enraizar pero al mismo tiempo creo que es el punto en el que se puede tener esta conversación. O sea, esta conversación creo que sería difícilmente creíble llegar a los cuatro años sin haberla mantenido. Imagínate que la has procrastinado y llega a los tres años ¿no? de relación tres, cuatro años y dices oye, yo sigo queriendo tú sigues no queriendo ahí la decisión es más jodida porque llevas cuatro años de relación y es como sí, sí, yo te dije esto nunca te he engañado en ese sentido no tienes nada que reprochar y sigo sin querer y no voy a querer. Ahí la decisión es más jodida que con cuatro meses. Con cuatro meses yo sí que tengo claro que... Tiene que ver la edad también de la pareja ¿no? No es lo mismo una pareja de 24 años que una de 35. Sí, claro. Me parece que es fundamental ¿no? El tema de la edad digo, ¿cuánto puedes cambiar después de los 35 la idea de... Menos margen. Claro. Pero en cambio de los 20 a los 35 sí puedes pasar por varias... ¿Jabois? Yo creo que a los cuatro meses tiene que ir todo perfecto en general para seguir con una persona ¿no? Si os estáis conociendo es la luna de miel de... O sea, no me dejaría llevar por esa euforia no tendría hijos porque me lo dijiste con los cuatro meses si en algún momento la relación tú quieres tener y yo no quiero yo entiendo que yo los tendría. O sea, yo diría que sí porque entiendo que es tu deseo y demás. Por ejemplo, yo tengo un hijo si estoy con una persona que no ha tenido un hijo y esa persona quiere tener un hijo yo lo tendría. No es mi prioridad pero si estoy enamorado de una persona que quiere tenerlo pues se tiene. Pero a los cuatro meses no. A los cuatro meses la gente no se conoce a los cuatro meses estás absolutamente embrujado y todo es perfecto y estás grabando tu mejor versión y quieres agradar y quieres estar y luego al año ya no te levantas de cama yo qué sé cada uno no, cada uno hombre no en general no tampoco al año pero vamos que a los cuatro meses es muy difícil que algo vaya mal porque si va mal pues te dejas de ver y ya está no hay una relación consolidada por el hijo a los cuatro meses así porque ya todo va perfecto ni de coño el hijo cuando llevemos más tiempo y nos conozcamos mejor y demás yo por ejemplo cuando yo tuve yo tuve a mi hijo no sé llevamos más de cuatro meses pero tampoco era un tiempo muy exagerado yo venía de una relación bastante larga si fue bastante llamativo después de eso pero ella es tres años mayor que yo entonces pues no sé si yo tenía 34 y 37 los dos queríamos tener hijo los dos estábamos enamorados pero también éramos conscientes de que la relación a lo mejor no superaba mucho más tiempo pero dijimos vamos a tener el hijo sabiendo que a lo mejor no era un amor como vamos a estar juntos toda la vida veníamos los dos de rupturas complicadas y sabíamos que podía ocurrir que no estuviésemos juntos pero también teníamos claro que queríamos tener ese hijo y que íbamos a estar con él todo el tiempo que pudiésemos ojalá toda la vida pero que si no era así íbamos a convertirnos en una familia igual cada uno con su rollo y de hecho es lo que hacemos de hecho hacemos planes los tres juntos hubo un año complicado porque no voy a decir que el primer año después de la ruptura fue muy complicado pero ahora hacemos planes juntos hacemos viajes los tres juntos cenamos, comemos juntos el niño ha crecido y demás pero teníamos la absoluta convicción de que los dos queríamos tener un hijo de que yo quería tenerlo justo en ese momento de que ella también tenía que tenerlo en ese momento y tampoco podía prolongarlo mucho más porque empezaba a ser un embarazado de riesgo creo que lo fue y además estábamos en una relación pero llevábamos poco tiempo como para pensar que en una boda por ejemplo pero aún así tenemos muy claro que queríamos tener un hijo Caballero ¿tú qué harías? Jo, es que yo estoy contigo en que creo que si hubiera un momento muy tajante o sea, yo es que quiero decir no me recuerdo no queriendo tener hijos o sea, quiero decir he tenido siempre una necesidad de darle la turra a alguien un poco que fuera mi responsabilidad pero hay una variable cuando estamos hablando del tema de la edad que yo lo siento en mis carnes porque lo he vivido que es el tema de la edad de la mujer y cuando tú empiezas esa relación tú has dicho en los 37 yo tenía 37 y 34 mujer con ovarios poliquísticos y probablemente muchas que puedan estar escuchando tal o sea, hay un punto en el que tú no puedes esperar o sea, tú no puedes hacer esta cosa de pues bueno lo pensamos vamos a disfrutar un tiempo o dediquémonos a tal o sea, hay un punto en el que el número de probabilidades empieza a caer como se nos caen las carnes y engordaremos con la menopausia y entonces tú no puedes estar pensando espérate un poquito que me lo pienso entonces cuando se empieza esa relación o sea, los hombres tenéis afortunadamente posibilidades de procrear en edad de ser abuelos y superabuelos pero una mujer tú conoces a una mujer con 30 y algo y te dice que quiere tener hijos no está para que tú estés con un cuarteto de cuerda pero es que no lo hice esperando no, no, no te está regañando te está regañando no, no, no pero te estoy diciendo que puede ser una cosa de me apetece pero puede ser no solo me apetece sino que tiene que ser entonces dime clarinete si vas a ser o no porque yo no estoy para y entonces esa parte y porque sobre todo también estaba pensando en qué pasa si los dos quieren tener hijos y por un tema de edad aquello no o sea a mí eso quiero decir en cierta manera como yo perdí un bebé entre mis dos hijos cuando luego que quieres tal si ves que la impaciencia es terrible a la hora de ver que ha pasado un mes y ha pasado otro y aquello y eso te puede ocasionar un cierto deterioro porque ya hay una especie de oye, oye qué pasa, qué pasa un sentimiento un poco como de culpa de esto no funciona funcionó una vez y por qué ahora no y eso te puede hacer que te comas la cabeza todavía no he saludado a Tomás Tomás tenemos dos niños preciosos te quiero muchísimo eres el amor de mi vida sigue así por favor que lo estás haciendo muy bien no tengo dilemas contigo pero estaba pensando en eso en la edad en la que se empieza una relación y como la naturaleza es salvajemente esa frase que dije yo antes que dije yo si tengo una pareja que quiere tener hijos y yo a lo mejor no lo querría pero si estoy enamorado los tendría es una frase que puedo decir yo como hombre acercándome a los 46 cumpliendo este año 46 y podría decirla también con 50 claro va de ahí la biología no permite decir esa frase a una mujer una mujer con 50 años no puede decir yo si mi pareja quiere tener hijos podríamos tenerlos que hay casos extraordinarios excepcionales pero no es una frase que se diga no te sientas regañado tú lo haces también todo muy bien y te quiero muchísimo no porque en mi caso lo tuve parece que espérate a los 45 que esto es es que esto es el ejemplo de esta mesa pero lo tuve te ha pasado ante todos los dilemas fuiste el ejemplo del mal del mal de lo que no hay que hacer en fin bueno señores mil gracias habéis estado cómodos a gusto mucho hasta la próxima cena de los idiotes y y y Gracias por ver el video.